...porque participen y ya tenemos que repetir. Vamos a lo decir, nos vemos con González. González, muchas gracias por tu dinero, por tu atención, que excelente, por lo que es que gracias a mi culpa, por miarts de la ciudad, por miarts de la ciudad, por mi luna, por la ciudad de Traygo, por mi vida, por la ciudad de Traygo, por la ciudad de Traygo.